¿Qué onda morros? Yo soy NekoD y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together. Segunda pestaña de creación, la pestaña de luz. Tiene una flama por icono y sin duda es una de las más importantes del juego, pues gracias a ella no solo nos mantenemos a salvo de la visita nocturna de la bellísima Charlie, también nos ayuda a mantenernos calientitos en invierno y poder soportar las altas temperaturas en verano. Conozcamos los objetos y algunas estructuras que podrás crear. Fogata, puedes elaborarla sin necesidad de una estación de ciencia y tendrá un costo de dos troncos de madera y tres de hierba cortada. Provee luz, calor y te permite cocinar alimentos que pueden ser cocinados, porque pues si no pueden ser cocinados, bueno, pues no puedes cocinarlos. Puedes avivar el fuego agregando objetos que funjan como combustible, como madera, podredumbre, incluso estiércol o pétalos de flores. Cuando se consuma todo el combustible, dejará una unidad de ceniza, la cual si no la recoges, se la llevará el viento y la perderás para siempre. Oguera, técnicamente es lo mismo que una fogata, puedes crearla sin una estación de creación y tendrá un costo de dos troncos de madera y doce rocas. Te proveerá calor, luz y la posibilidad de cocinar alimentos, todo con la particularidad que donde coloques esta estructura se quedará ahí hasta que sea destruida por ti algún otro jugador o algún ataque enemigo. Y solo tendrás que agregar algún objeto combustible para volver a tener luz sin la necesidad de construir una estructura nueva. Antorcha Antorcha Puede ser creada sin necesidad de una estación de ciencia y tiene un costo de dos ramitas y dos de hierba cortada. Es un recurso portable de luz ideal para los primeros días de exploración y tiene una duración de 75 segundos equipada y te brindará 20% de resistencia al agua. Recuerda que si está lloviendo se consumirá más rápido dependiendo de la intensidad de la lluvia. Puede ser usada como arma y hará un daño de 17 puntos por golpe. También incendiará a los mobs haciéndoles daño extra pero con la probabilidad de que lleguen a incendiar árboles o estructuras cercanas. Ten cuidado si juegas con fuego, puedes salir quemado o llorando por perder toda tu base en un incendio. Fuego endotérmico Para crear su prototipo necesitas una máquina de ciencia y tendrá un costo de dos de salitre y tres de hierba cortada. Y tal y como lo vimos en el video del verano, al estar cerca de este fuego, tu temperatura corporal disminuirá. Así es, es el día opuesto. Al igual que una fogata, puedes agregar más combustible para avivar la llama del amor. Digo, del fuego. Y si llega a consumirse por completo, dejará uno de ceniza. Hoguera endotérmica Necesitas un motor de alquimia para crear su prototipo. Y tendrá un costo de dos de salitre, cuatro piedras cortadas y dos artilugios eléctricos. Proverá luz y disminuirá el calor corporal del personaje al permanecer cerca de ella. Si llega a consumirse todo el combustible, solo es necesario agregar más para volver a encenderla. Casco de minero Para crear un prototipo, es necesario un motor de alquimia. Y requieres un sombrero de paja, una pepita de oro y una luciérnaga. Es una fuente de luz portátil y te permitirá tener tus manos libres para uso de armas o herramientas durante la noche. Con su durabilidad al 100%, te proveerá luz por 7 minutos y 48 segundos. Es decir, aproximadamente un día completo. Puedes agregar combustibles como luciérnagas, bulbos de luz y baba de babortuga. Las cuales restaurarán 38.5%, 19% y 9.5% respectivamente de la durabilidad del casco. También al equiparlo, te proporcionará 20% de protección contra el agua. Dato curioso, puedes ponerle el casco a los cerdos o conejos para que proporcione luz a su alrededor. Topo gafas Topo gafas También conocidas como muggles Tienen un costo de 2 topo lombrices, 2 artilugios eléctricos y una valla resplandeciente. Para crear su prototipo, es necesario un motor de alquimia. Es el único objeto que provee al jugador visión nocturna de pantalla completa y tiene una duración de 12 minutos equipado. Se puede extender su duración con vallas resplandecientes o vallas menos resplandecientes, agregando 33.25% y 6.25% extra respectivamente por cada valla. Ten cuidado que su indicador de durabilidad no llegue a cero o perderás el objeto para siempre, 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 siempre. Linterna de calabaza El prototipo se crea con un motor de alquimia y tendrá un costo de una calabaza y una luciérnaga. Es un recurso de luz estático, es decir, debes de colocarlo en el suelo para que proporcione luz. Y su durabilidad varía dependiendo de la estación meteorológica en la que te encuentres, durando 42 minutos y 40 segundos en verano, 53 minutos y 20 segundos para la primavera y el otoño, y 71 minutos y 6 segundos en invierno. Durante el evento de Halloween aparecerán tres linternas de calabaza cerca del portal florido y también podrás encontrarlas de manera aleatoria en las aldeas de cerdos. Su duración aumentará a gran escala durando 170 minutos y 40 segundos en verano, 213 minutos y 20 segundos en primavera y otoño, y 284 minutos y 26 segundos en invierno. Linterna Su prototipo requiere un motor de alquimia para crearlo y tiene un costo de dos bulbos de luz, tres ramitas y dos cuerdas. Puede ser una fuente de luz estática o portátil, y al igual que el casco minero, al tener una durabilidad al 100%, tendrá una duración de 7 minutos y 48 segundos. El radio de luz será proporcional a la cantidad de combustible que tenga la linterna, es decir, si tienes 90% de combustible, alumbrará más espacio que si tienes 20% de combustible. Puedes usarla como arma y hará un daño de 10 puntos por golpe. Con esto terminamos de conocer lo que podemos encontrar en la pestaña de creación de luz. Si te gustó el video, recomiéndame con tus amigos, y si no fue así, recomiéndame con tus enemigos, así no sufre solo. Muchas gracias a todos por ver, como siempre, nos vemos en el siguiente video, y recuerden, no mueran de hambre. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye.